Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Se agrada la disco baila una diva virtual Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Se agrada la disco baila una diva virtual Chequea como se vendía Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Dice Uh, sé que como se me nena Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sanada el disco baila Una vibra virtual Chequea como se me nena 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 Que es una sienta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Y en este momento Y aunque se laiga la vía Comenzó el carabal Y en este momento Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Baila o abriendo cadera Hasta que salga el sol Más y cervezas arriba Hasta que salga el sol Diez, diez, diez por siete días Hasta que salga el sol Toda la calle está llena Mueve tu cuerpo moderna La música que hace que baile Ritmo cadera que quema Sube con un men sin pena Quien te corra por la fe La música que hace que baile Ritmo cadera que quema La temperatura sube Mueviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Juego, juego, juego sube La temperatura sube Mueviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Juego, juego hasta que sube Juego, juego sube Oh, oh, oh Ye, 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 oh, oh Y aunque se arranca la mía Comenzó el carabal Oh, oh, ye, 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 oh, oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera Hasta que salga el sol Las cervezas arriba Hasta que salga el sol Ya vienes por siete días Hasta que salga el sol La temperatura sube Moviendo las manos sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Juego, juego sube Juego, juego sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Juego, juego sube Juego, juego sube Juego, juego sube Juego, juego sube Oh, oh, oh Ye, 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 oh, oh Que empiece la carabía Comenzó el carabal Oh, oh, oh Ye, 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 oh, oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Oh, oh, oh Ye, 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 oh, oh Que empiece la carabía Comenzó el carabal Oh, oh, oh Y en este, oh, oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Ya lo fuimos de rumba Hasta que salga el sol Bailando en el suelo Hasta que salga el sol La temperatura sube Hasta que salga el sol Ya vienes por siete días Hasta que salga el sol Yo era un dolor Un hombre que no da de un centavo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un hombre Llorando por un pobre diablo Elie, elie, elie Que fue lo bachaste Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la cariña vagabó Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quise llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo Que hasta temparazo Que hasta temparazo Pobre diablo Se dice que se lo hizo Y cuando la cariña vagabó Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Siempre voy a llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todos lloran, lloran, pobre diana, se dice que se te ha vindo por la calle vagando, lloran de toro, con la manual y un sentado, pobre diana, lloran de toro, pobre diana de toro. Y eso nunca, es que nunca lo hará, eso no te hizo. Quiero llorar, pero tú lo amas, que no te valorizo, cuando tus besos te hechizo, que solo te utilizo, y hasta que para su, a ti mi pobre diana, se dice que se te ha vindo por la calle vagando, lloran de toro, con la manual y un sentado, pobre diana, lloran, pobre diana, se dice que se te ha vindo por la calle vagando, Pobre diana, pobre diana, se dice que se te ha vindo por la calle vagando, lloran de toro, con la manual y un sentado, lloran de toro, con la manual y un sentado, lloran de toro. Ya no tienes duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, que quizás te hable al oído como ya el no, o que es mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas más, ya envidia tu error. Y si por mi no pidas perdón, digo, llena de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llorar no se compone, entonces a mi dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tu vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 otra, otra noche, otra, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver, cuéntale. Cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusas pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, que quizás te habla el oído como ya en no, o que mi él del fuego de la pasión. Ya no le enviando a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llora no se convore, entonces a mí dame otra noche. Otra noche, otra noche, otra noche. Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe el olor Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, no te a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacivas, cansada de mentiras No quiere bailar más Esa de mis sueños se ve tan mona Dime quién te hizo daño Dearte tan sola Y empiezo a utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora ¡Electrolantido! Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, me corto el brazo Venga y tumba conmigo, con movimiento A este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga y tumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la firme que baile con el sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco Venga y tumba conmigo, con movimiento A este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga y tumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviviendo Vamos a los dos rodajos, vamos a los dos arriba Vamos a los movimientos a la cintura Los vinos recuerden el ritmo de la vida Vamos a ver la manera en que me explora Pa' que llora una más pescilla Pa' de sabor, la movimiento en cadera Suba, tú baila de la niña Samba, pa' que te cae la garota Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga y tumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga y tumba conmigo, con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviviendo Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga y tumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga y tumba conmigo, con movimiento One, two, one, three, four Two, One, four, four, four,五, one, four, four, five, four, four, five, four, five, four Toma conmigo, conÁllano tra-arriba Dándole movimiento a cintura No se canse cuáles ritmos en la vida No cayeras распensura kilometres el rué normalmente Venga y tumba conmigo, con movimiento en cadera Suba, tú baila de la niña Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que mueves tu cuerpo es tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Vente bailando y salida que corre el tiempo Vente tumba conmigo tu movimiento Vente bailando y salida que corre el tiempo Juré que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego Y que ahora estás Uh, 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 hablando de amar Uh, 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 hablando de amar Tienes solo un beso de que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado la vertical Y no puedo ser contigo Le temo a que tu cupido me brinda en un sueño Y fallo de nuevo Cada que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 me gusta ser y tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 me gusta ser y tengo miedo de fallar en el amor Si a copino no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar A mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que pinzas a tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza que bajar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza que bajar Why, 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 why You got me singing mama Y me gusta ser y me gusta Why, 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 why You drive me crazy mama Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me da paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Digo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar ¿Por qué no volvería a sucederme de nuevo? Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tienes solo un beso de que aún no lo descifro Deberte a sus sentidos Otros amores del pasado no han dejado diabética Y de que yo se rusa contigo Le temo a que tú y tu prío me abrindan un sueño Y vaya de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar, me muero Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Un mes, un mes, un mes, un mes Danza tu duro, no te canse ahora, que el rostro empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, ¿quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salte duro, no te quite ahora, que el rostro empieza, mueve la cabeza y salte duro. Balanza de agua locura, muare en la playa de un lado y que hay palica esperado. Quiero querer cintura, balanza de agua locura, muare en la playa de un lado y que hay palica esperado. Hoy, 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 hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te canse ahora, que el rostro empieza, mueve la cabeza. Lanzar tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Lanzar tu duro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Lanzar tu duro, balanza de hombre locura, por esta estrella de un lado Game by, chica esperado, quiero que me eche el futuro Balanza de hombre locura, por esta estrella de un lado Game by, vuelve, el dolor me mata Vuelve, vuelve, el dolor me mata Y no fue fácil, temerte y perderte, aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme Y no fue fácil, temerte y perderte, aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme Y hoy que te fuiste, tengo una vida por delante Y hoy que te fuiste, tengo una vida por delante Me encontrarte y perderte, preguntarte Preguntarte, por qué te fuiste, mi mujer Vuelve, que voy a enloquecerme, vuelve, que voy a morirme Y hoy que te fuiste, tengo una vida por delante Vuelve, que voy a enloquecerme, vuelve, que el dolor me mata Que quiero tenerte, o tan siquiera vete, por favor Vuelve y explícame, por qué te fuiste, tan duro me heriste Vuelve, por favor, vuelve, ya vota si quieres Vuelve y explícame, si tanto te amé Por qué me olvidas y me dejas Vuelve y, vuelve y, vuelve Vuelve, que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir, por favor, ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor, vuelve, vuelve 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 O por lo menos Damos explicación de lo que sí te seré Vuelve 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 Amada Brasilia Hermana Divuelve No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor Que un día no supo cuidar ¡Ay, mamá! Llorando estará, recorrando el amor Que un día no supo cuidar ¡Ay, mamá! La recordación va a estar conmigo ¡Ay, mamá! La recordación va a estar presente ¡Ay, mamá! Tanza, sol y mar, guardarín o hallar O amor, vais querer encontrar Llorando estaré, alembrarte este amor Por un día un instante fue Soca esa mano, pero que caruna Las estrellas, canalla, carina Para olvidar de tu rosa y el Que quise aumentando la porción Tu vuelo, un cuerpo de vida Y no está en la forma Esto es exclusivo para para ir amarranquear La hoja punto neta Una cintura prendía candela Mi nena, menea Que no se cansa Mi nena, menea Cantando así Mi nena, menea Pau caspau, pau paspau Mi nena, menea Vaca boca Mi nena, menea Vela y la cabela Vela y la cabela Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar A mi recordación Ella y yo Dos locos viviendo Una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida Donde el miedo se convierte en amor Somos marido y yo Mi esposa y yo Y por qué ustedes compartimos en la vida Un eterno amor La dama perfecta Toda una belleza Ella es mi inspiración Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo y yo Solo nos vemos Rescundida Para hogar Esta prohibida Pasión Y aunque Desde mi cuello Yo solo tengo un sueño Ser su protector Somos su marido Que un día no supo cuidar Es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casado No te alejes por temor No lo hagas No Ay no No Amigo y yo Teníamos claro Que era una locura Esta relación Pero la carne no llamaba Y la dama No me hace una invitación A solo ser el amor Ay ya te expliqué Porque hay personas que se aman El amor Tiene que vencer Y ya el marido entiende Que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues En tu posición Quizás su marido No mande en su corazón No sabes quién es víctima En esta confusión O si es tan tonto Lucha por amor No me aconsegues En tu posición Quizás ese tipo No mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima En esta confusión Lucha por amor Leni Deja que la república Se sienta Aventura Y eliel Mucho como mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Por nunca te fallé Me traicionaron las ganas De volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste ese lugar Donde tantas veces No la voy a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré que sale con tu mujer Sale con tu mujer ¿Qué? Sale con tu mujer ¿Qué? Sale con tu mujer No Sale con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me limpió Y allí en una casa Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Uno Sí, sí DJ Eliel en la casa Tírale La noche está pa' un Billy Yo te quiero Ninguna buena disco La música un buen DJ Yo pongo una del Kangri Una de Yandel y Wisin Una de Tego Calde También una de Elby La noche está pa' Guipi Fumar Creepy Entra a Terraso Por tu de nuevo Date un Sipi Que ponga una Nati De Chinchu y Maldi Y una loca que ande con la misma No te rani La noche está pa' un Billy Yo te quiero Ninguna buena disco La música un buen DJ Yo pongo una del Kangri Una de Yandel y Wisin Una de Tego Calde También una de Elby La noche está pa' Guipi Fumar Creepy Mientras te la suco Tu de nuevo Date un Sipi Que ponga una Nati De Chinchu y Maldi Y una loca que ande con la misma No te rani Así está abajo soy yo 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 Ay, no Sencillo Así está abajo soy yo Desde la Luna Así está abajo soy yo Por eso te llamame Que habla con la mía Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Veinte pili, una seda, la matrícula completa Con respeto, fuego y bravo, lo reviento Señorita, buscante, pa'o Llegaron a la pierna, esta gente canta el neto Pa' de hecho, la prebuerta Dígame, déjame a la barra, no vele, guarde y ando buscando Yo solo quiero ver que la barra, no me manda, no me la peleamos Yo solo quiero ver tu público, la limpa por el lado Yo solo quiero ver tu público, la limpa por el lado Otro show y baila suma Otro viento de hierro, pa' en la consola Dígame, go de la bocina, se juega a la vecina Y si va, 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 va Tengo una esquina, un décimo, viviendo aquí de gasolina Anda a jugar, y ya de nena vine Cuenta de la música, está con su medicina en boca Gritando por encima, otro chiste de esquina Ponle pila y a fila, aquí va Esperamos que el DJ te decida Ponle una de mía, papá y se le salga fría Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia a abajo soy yo Hacia favor de 500 años, cuando se me regaló un bate de libertad Y yo soy de aquí Mi raza Yo soy de aquí, de barrio que me dio nacer, de líquida que me dio nacer, me callé con tu campana, fumando por parado soñando. Pero ni que creer, me pongo el barrio a otra ciudad, llevo tus canzos con canción, pero no te cama por otro día, de todo mi salir, sueldo. Yo soy de aquí, un orgulloso desierto, directo de ver a los reyes del movimiento. Don Lander, esto no es un invento, esto es algo que con tu sal son más de 500.000. A mi público yo le doy las gracias, porque a pesar de la distancia nos siguen con ansia. Don Lander, mucho corte y elegancia, talento y edipancia, porque soy de aquí, para te voy a seguir, no voy a permitir que nadie me convertir, yo voy a tirar para adelante. Papi yo soy de aquí, tanto en Puerto Rico no nací, represento en la tierra donde yo crecí, acostumbrado al tambor y al sonido del coquillo, soy así, de la calma si yo soy de aquí. Donde en esto comencé y con la calle me inspiré, primero que a ti me paré y luego caminé, poco a poco fui forrándome en plata, viajando el mundo más que una zapata. Y yo no sé si tú me entiendes, pero así las cosas van, conozco el avión por dentro y aparezco un capitán. Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro, le pedí plata y me respondió como yo. Donde abrí, del barrio que me vengo de hacer, del esquina que me vio que hacer, de calle con los palos fumando, como vamos soñando. Donde llegué, llevo del barrio a otra ciudad, llevo dos cielos a su habitación, pero lo que jamás podré olvidar es de dónde salir de su suelo. Nací pobre, pero un tesoro vive, dentro de mi corazón y esa es la perla del Caribe. Que me brope mi bandera cuando duermo en Campo San Dios, eterno orgullo por la isla del encanto. Combácte los fortes, con todos míos, entramos por el monte, salimos por el río. Ícono mundial, fascinando en los chinchorros, mi gente fuerte y firme como el morro. Soy el líder, esclavo y conquistador, espada en manos, soy el líder, humildad, la libertad y del tirano. Un talento a la serguía, donde la esperanza suena pretty, donde los disfrutos resucitan, en forma de graffiti. Donde soy de aquí, del barrio que me vengo de hacer, del esquina que me vio que hacer, de calle con los palos fumando, como vamos soñando. Donde llegué, me ponte para recaudar la ciudad, de modos que anunció esta población, pero lo que jamás podré olvidar, es de todo mi salida, soy suerte que soy. Jean de la Leyenda, Dariecky, Arcángel, la cara de Puerto Rico, 500 años después, salió del barrio, del pueblo que ganta. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, ustedes conmelo andao. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de vida, William Landrón y yo, somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como opina, si fuera que el diodohoma, nos daban conspiración, la llave bota, y yo no soy ejemplo. Mi respeto al tempo, si mi codelito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira. Sé que el DEA me tiene en la mira, yo estoy claro, claro, mis impuestos pago, critican si trabajo, critican si soy bajo. Y hago en primera y me tratan de segunda, a tu nena le encanta comer negro zumba. A ver, yo soy tu cuco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, ustedes conmelo andao. Era, ya lo que chereo, recogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era teclato. Y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo. Yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en sus mentes claras, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba, en no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, en no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, por terreno me lo han dado. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo, pero por profesión, otro polvo chinchero. Dale a latín hueso, soy quicharonero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave, estoy pagando todas mis maldades. Y estoy aquí tirando pa'lante, como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti lo que te jode es que te mataste, trataste, te superaste, pero te olvidaste. De papá, papá, están mirándonos de arriba, el único que juzga, el nicho es que nos discrimina. Y yo no he visto al mani ni bandas, calle Callejón, el bandido Calderón. En los humanos se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, por terreno me lo andao. Y aunque digan que soy un mandolero. Gracias. 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 Gracias.